Tenemos dos invitados que los une el pentagrama, los une la percusión, los une un conjunto. Uno es el padre, el otro es el hijo. Vamos a estar disfrutando de esta gran familia costarricense. Dos de sus miembros van a conversar un rato con nosotros. Y gracias al Bar Restaurante La Terraza y El Mejor Lugar de San José, hoy la entrevista con Calo Gutiérrez y con su hijo Calo Gutiérrez Barrientos. Sabrosa para gozar, mi bisabuela una gran pianista, concertista por demás. Marita Oleari fue su nombre, abuelita del pijama. Hoy tengo el honor, el honor de estar con dos extraordinarios músicos y una relación lindísima entre ellos, padre e hijo. Ustedes los conocen, son dos de las grandes figuras de la música nacional. Don Calo Gutiérrez Jaim y don Calo Gutiérrez Barrientos. Ajá, así es, vamos con rey, vamos con rey. Y para que se presenten, para que saluden a su público. Porque es una cosa que quiero verlos a ustedes, no a mí. Entonces, presentes ustedes solitos. Bueno, le doy el honor a mi padre, pero voy a él primero. Gracias, hijo. ¿Cómo está, José? Buenas noches. Buenas noches, hijo, y buenas noches a todo el público que va a estar este rato con nosotros. Esperamos que la pasen bien. Igualmente, buenas noches y esperemos que la pasen muy bien y que estén muy bien en sus casas. Bueno, yo estoy muy sorprendido. Me encantó ese... Ya tengo aquí todas las piezas bajadas de ese extraordinario evento que hicieron con el Bach. ¿Verdad? Sonó extraordinaria la orquesta. Da gusto oír ese sonido. ¿Cómo se sintieron ustedes en el escenario? En este momento que estamos pasando tan triste y con esta nueva forma de trabajar. Bueno, nos sentimos bien. Muy agradecidos con esa bonita oportunidad. Ya con Eventos del Sol habíamos realizado una. Con la Municipalidad de San Parado se habíamos hecho otro. Vienen más en camino. Es difícil, José, porque es difícil el tema de... Bueno, este es el Bach no, porque obviamente pues hay un reconocimiento, una remuneración. Pero cuando hacemos Facebook Live por depósito, porque la gente nos apoya, pues no es tan sencillo. Porque también la gente la está pasando muy difícil. ¿Verdad? A la gente le cuesta. Entonces, siempre es un reto. Más, sin embargo, siempre agradecemos la buena voluntad de la gente y lo que la gente realmente paga por vernos. Porque aquí hay un detalle. O sea, nosotros... Qué bueno que tengo esta oportunidad de decirlo. Nosotros no estamos, digamos que, ni pidiendo una ofrenda, ni pidiendo algo porque necesitemos. Estamos dando un trabajo, un servicio, como lo damos cada vez que la gente iba a bailar con nosotros, pagaba 3.000, 4.000 colones, 5.000 a veces. Y pues lo que hacemos es tratar de que vender una entrada virtual para que nos vean desde su casa, para que se cuadren con la pantalla del televisor o con el teléfono donde estén. Sin ser obligación que haya un pago de por medio, porque si no lo hay, igual nos pueden ver. Pero obviamente, pues lo pedimos y lo pedimos muy humildemente porque necesitamos todos, de alguna manera, comer. Entonces, pues damos un espectáculo a cambio de lo que la gente pueda dar. Nosotros hemos puesto un precio de 2.000 colones a las entradas virtuales, en el sentido de que la gente no se sienta comprometida. O hay gente que se siente mal porque solo puede dar 2.000 o puede dar 1.000, pero no. El precio es 1.000, pero lo que pueden dar son 1.000 o 500 colones o 100 colones. El tema es que eso a todos nos bendice, nos permite comprar comida, pagar cosas. Y sí, es una nueva forma y es una nueva forma que va a estar vigente muchísimo tiempo más. Por eso es que es un poco difícil el compromiso de que le presentamos a la gente. Que no puede ser que solo salgamos a tocar y ya. Entonces hemos hecho, el primero fue como la asociación, el segundo fue una mezcla de papá. ¿Quién manda aquí? Pues no era una obra de teatro, era un musical ahí medio manejado con un poquito de acción. ¿Quién manda aquí para presentar géneros? Ahora con el Bach hicimos pura música nosotros, una presentación de la solución. Y ahora sigue Son de los Ticos, que es una nueva en tu canción. ¿Ese es Son de los Ticos, qué es la idea, Carlos? ¿Qué es la idea? Tocar de todo, pero Son de los Ticos es como representando al bailador. El Son de los Ticos, cómo baila el Tico, porque el Tico baila diferente. Son de los Ticos. Entonces vamos a tocar Salsa, Cumbia, Merenga, vamos a tocar a Lavillo, a La Santanera, Algarcón, a Oscar de León. De hecho nos vamos a ir más por ese repertorio, incluso que por el nuestro. Casi que el nuestro, nos vamos a omitir en esta oportunidad para darle a la gente ese otro repertorio que nos hemos tocado en nuestros días. Para que puedan disfrutar, Boleros de la Santanera, Boleros de Lavillos, Cumbias de Lavillos, Salsa del Cancombo, Salsa de Nietzsche, otra cosa, otro espectáculo. Por eso es más Son de los Ticos. Lo que han bailado los últimos 40, 50 años los tostarribenses, eso lo vamos a tocar. Bueno, y Carlitos, cuénteme, usted que es tan joven, ¿cuánto tenés ya en la orquesta, Carlos, Carlitos? ¿Cuánto tengo en la orquesta? Sí. Yo voy para dos años ya. ¿Dos años ya están en la orquesta? Dos años, ha sido una experiencia muy bonita, compartir con buenos músicos. Pues he tenido esa suerte, gracias a Dios también, de tener músicos muy buenos al lado. Y no, muy contento, muy feliz, un poco preocupado también por la situación. Pero a pesar de todo, agradecido con Dios porque Él siempre nos tiende la mano. Y gracias a Dios y al esfuerzo de mi padre también para hacer todas estas locuras, como llama Él, tener un trabajito y poder traer un poquito de comida para la casa. ¿Y cómo es tu tarta de patrón? ¿Cómo es ese señor? No, era es que conmigo no hemos tenido ningún problema, ni mucho menos. Es muy tranquilo, es muy estricto, eso sí. Le gusta hacer las cosas bien y excelente. Excelente, de verdad que sí. He aprendido mucho, en muy poco tiempo he aprendido mucho. Carlos, viejo, es un muchacho muy centrado, ¿verdad? Sí, él y Betsy, que Betsy iba a estar en esta entrevista, no pudo por un tema de la niña, pero ellos son buenos muchachos. Betsy y Carlos son buenos hijos, son respetuosos, son cariñosos, y tienen su talento cada uno por su lado. Carlos percusionista, Betsy cantante y actriz, porque Betsy es actriz, verdad, también. Muy buena actriz. Ahora venimos con una obra que también, que no es de música, aunque sí van a cantar dos de las actrices, Rosibel Carvajal y Betsy van a cantar. Y ahora le voy a contar de esa obra que tenemos para julio. O sea, José, aquí estamos en la casa, no nos detenemos, ya estamos en esto, el 29 tenemos otro espectáculo también, que después se lo vamos a anunciar. Ahora, Carlos, ah, bueno, lo del 20 ya se lo dijimos, el 29 tendremos otro, muy bonito, pero no se habla del 29 hasta que pase el del 20, porque si no la gente entra en conflicto, ¿verdad? Sí, es una confusión. ¿Cuándo es cuál y cuándo es el 8? Y la obra de teatro que estamos preparando en el Teatro Moliere para el 16 de julio, que se llama Dos Mujeres, Un Vecino. Es una comedia extraordinaria, con un gran mensaje, pero es una gran comedia. Te vas a reír y a reír y a reír y a reír y al último te llevas un buen mensaje. ¿Esa la escribiste vos? Sí, la escribí yo, Dos Mujeres, Un Vecino, con actores como Eric Córdoba, que es un genio, Henry Carvajal, Marco Porras, las actrices son Rosibel Carvajal, Betsy Gutiérrez, Ana Sarabia, yo soy el escritor, el dramaturgo, me llaman ellos, y José Arcillud es quien la está dirigiendo para Matala, porque obviamente se ocupa un actor, un conocedor de estas áreas. Una cosa es escribir, otra cosa es ensamblar, dirigir, y entonces la tenemos para julio en el Teatro Moliere, a partir del 16 de julio. No, va a salir antes, todos los jueves. Carlitos Pitusa, eh, 400, eh, para que sepa que no se. Hijo, ¿qué se siente ese reto? Porque es un reto para ustedes, un reto tener un papá tan talentoso. Es que, es que, entonces no simplemente es un músico, es un creador, o sea, es un personaje, sí, claro. Un personaje, que Dios lo votó de, de esa, esa percepción, que es una percepción, fuera de lo normal, claro, fuera de lo normal. Tiene la capacidad de escribir, tiene la, tuvo la capacidad de hacer una ópera, tiene la sensibilidad de crear una pieza, es un extraordinario músico. ¿Qué se siente ser un hijo, y vos empezando en este camino, que es saber a dónde te va a llevar? Ya tu papá te crió ahí, y vos vas, vas, vas por ahí, vas por ese camino. ¿Qué sentiéndonos en este camino? Hay una, hay una palabra que siempre me dice la gente sobre él, y es que, y es una palabra, que saben mucho los chicos, y es, punciador. Lo admiran mucho por eso, y yo también lo admiro mucho, es una persona que no se rinde, que siempre está ahí, dando el trabajo, es muy bonito saber que la gente se expresa también de él, y no solo la parte musical, sino la parte humana, es una gran persona, es una persona muy humilde, muy noble, y me siento muy orgulloso, definitivamente, de ser hijo de él, y compartir la música con él, siempre se lo digo, me encanta, el volver a vernos, y saber qué vamos a hacer, ya saber qué vamos a hacer en tarima, por la conexión, y porque también la sangre llama, más que los años de estar tocando, yo creo que la sangre llama, y es una química muy bonita, que tenemos en tarima, cuando tocamos, y, pues, no sé qué más decir. No, no, está muy bien lo que está diciendo, perfecto, y tú lo que te vas a decir, lo que vos sentís, Jalito, viejo, vos no tuviste, no sé si yo estoy equivocado, sé que vos tocaste con un combo pequeño, pero, vos tocaste con tu papá, como está tocando, su hijo con vos. Sí, al puro principio, cuando yo empecé en la tropa, en el 84, oiga, esto es algo que nadie sabe, usted sabe, qué buena pregunta, nunca lo había contado, cuando yo toqué en la tropa, mi papá se vino a Estados Unidos, y llegó a un grupo que se llama Momentos, de la escuela, que ahí estuve seis meses, y mi papá era el tumbero, y yo era el baterista, y es cierto, y tocamos un ratillo juntos, tocamos, no sé, creo que seis meses, oiga, qué lindo se han hecho, también se me ha olvidado, y sí, tocamos juntos, fíjate, mi papá tocando tumbas, y yo batería, jamás en la vida, y es al revés, yo tumba, yo soy timbalo, sí, pero él, él, él era el tumbero Momentos, y yo era el, el baterista, sí, timbalero, y tocábamos en a la abuela, entonces después de los chivos, nos íbamos a comer, este, nos íbamos a comer, una hamburguesa, a la hiedra, un lugar que era como la pala, en San José, pero en a la abuela se llamaba a la hiedra, y siempre, sí, mira, yo no recordaba ese momento, porque compartí con mi papá Tarín, sí, tenía razón, después de ese, de ese momento, vos empezás, antes de llegar a Oriñaticus, que fue ya, donde yo te conozco, y donde la mayoría de la gente te conoce, te, nos acordamos de esos llenazos, de 1200 personas, en el programa, eran impresionantes, antes de ese momento, ¿cuáles fueron tus grupos? antes de ese momento, la tropa Momentos, y de momentos, mi papá me dijo, que en sus diamantes, se ocupaban un timbalero, que si yo quería venirme, a probar timbales, y yo le dije, que sí, está bien, que viene a ser la prueba de sus diamantes, y nacieron los brillantijos, pero José, viera que yo quiero contarle algo a usted, y a mi hijo, a todos los que nos escuchan, la etapa de aprendizaje, muchas cosas, obviamente la vida, pero yo artísticamente, artísticamente, hoy me siento más orgulloso, que nunca en la vida, por lo que hemos hecho nosotros, no por lo que yo toque de otros, sino por lo que hemos hecho, entonces, la vida artística mía, hoy es diferente, digamos, ahora que vamos a hacer, son de los ticos, pues lo hacemos por complacer al bailador, y lo hacemos con mucho cariño, y lo hacemos con mucho cariño, pero una presentación, como la de la solución el sábado, momentos bajos, a mi me llena, me llena de una satisfacción, y de un orgullo bueno, no es un orgullo malo, saber, que nos presentamos, con nuestro repertorio, con nuestra música, eso a mi, esa es la parte artística, que más, digamos, me produce satisfacción, vos puedes tocar, con muchas orquestas buenas, yo pude haber tocado, con el gran combo, de 11 años, de 20 años, de 35 años, de 50 años, como sea, de hecho, me dijo este testigo, que la última vez, que el gran combo, vino a Punta Arenas, yo no quería tocar, y Rafael se acercaba, a decirme, ¿a qué hora va a tocar? ¿a qué hora va a tocar? y yo lo que estaba, ahora disfrutando, bueno, son etapas de la vida, que ya pasan, y que uno disfruta, y uno, yo amo al gran combo, por lo que son ellos, y obviamente, respeto mucho, su trayectoria, pero, cuando la solución, se sube a la tarima, y hace, dame un beso, y hace, si es cierto que te vas, y hace calla el corazón, y hace traicionera, y hace, ya no me busques, y hace, María María, todo lo que hace, es cuando yo realmente, siento, que ha valido, la pena, la carrera artística, que hemos desarrollado, porque, somos alguien, era que yo, a mí me duele mucho, me duele mucho, y lo digo abiertamente, y lo he dicho muchas veces, a mí me duele mucho, que Costa Rica, no quiera, no quiera, vea que puse el término, y no quiera, evolucionar artísticamente, y quieran seguir siendo, artistas, repetidoras, de los artistas, Costa Rica, hay grandes artistas, cantantes, varones, mujeres, de todo, orquestas, pero no producen, copian, no producen, copian, entonces, es como que, los cineastas, de Costa Rica, ahora, cojan una obra, de todas estas colombianas, y hagan escobar, con todo lo que ya hicieron, para qué, para qué, o sea, no tiene sentido, vamos a ser creativos, hagamos algo nuevo, que podemos hablar, de la revolución, del 48, del premio Nobel, cuando Oscar era, presidente, o en momentos, brillantes, deportivamente, cosas, bien logradas, verdad, entonces, esa parte, artística, de Costa Rica, yo, yo, si, te digo, yo me siento bien, a partir de que ya, hemos pasado, el límite, de 300 canciones, originales, ahora vos lo mencionaste, la ópera, que hicimos el año pasado, con Manuel Valverde, que fue maravillosa, ver a la orquesta, el sábado, mover, más de 3,500 personas, que me decían ellos, que los sábados, son más difíciles, que los domingos, porque hay mucha cosa, y estaba jugando, con frisa, y ver los comentarios, de la gente, acerca de la solución, a veces, no toda la gente, se percata, o se da cuenta, de que la música, que estamos haciendo, es hecha, en Costa Rica, y esa es la parte, donde yo, si le digo, José, yo no me siento, tan orgulloso, de copiar, como me producen, vos, 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 por eso, yo creo que vos, sos una persona, muy importante, en el país, porque, con cierta gente, has hecho un cambio, verdad, te has preocupado, porque el artista, nacional, comprenda, que debe producir, y eso es muy difícil, porque usted sabe, lo que cuesta producir, o sea, ustedes sabemos, que es muy complicado, es muy complicado, pero, es importante, por ejemplo, ver a un joven, como tu hijo, siguiendo tus pasos, eso es muy importante, pero, ¿por qué? ¿por qué es complicado? ¿por qué es complicado? bueno, ok, porque no hay muchos, conozco, de demanda, digamos, le tenemos un no uso, yo le decía un amigo, no hay, ni siquiera un 3%, poniendo todos los que cantan, los artistas nacionales, suenan en la radio, de toda la música, que suenan a radio, no llegan 3%, la música, de gente nacional, tocada, entonces, pero, ok, pero hay una pandemia, vos, vos te vas a morir, por la pandemia, de hambre, ¿no? algo se titule, sí, correcto, algo se titule, algo hacemos, aparte, que la bendición de Dios, y la provisión de Dios, siempre va a aparecer, si nos damos cuenta, yo, yo le puedo poner, ejemplo, esto es mi vida, yo acabo de hacerme un arrocito blanco, agarré un pollito, que por cierto, me lo regaló un amigo, que se llama Alan Barca, se me llama, arrocito, Unas, en el programa León Ximénez, ahí en Tunascomo, entonces, es un día, que me cuesta ir, Colones, pero no lo sentía, porque tenía un trabajo normal, yo no lo sentía, vos también sos un callejero, igual que yo, entonces, hoy no, hoy me toca, cuidar recursos, hacerme la comida, pensar seriamente en todo, y que pasó, me voy a morir, me veo, el mismo, me veo lo mismo, ok, quien dice, que las orquestas, esto ya lo compartí, con dueños de orquestas, quien dice, que las orquestas, dependemos de, de que nos pongan, o no nos pongan, una canción en la emisora, de por si no la ponen, eso estamos de acuerdo, eso es lo que te digo, pero, ahora, esto, esto, bueno, si la empiezan a poner, pues, que dicha, pero ahora, que, que te van a poner, si no hacen nada, si no construís nada, ok, quien fue, ok, voy a volver, le voy a decir, diez nombres, Fania Olestaf, Lavillos, La Santanera, El Gran Combo, Oscar de León, Víctor Manuel, Wilberto Santagüero, Roberto Rubén, y Zapolo, La Sonora Ponceña, El Combo, y la Fusca, Frankie Riggs, Josie Esteban, Johnny Ventura, Wilfrío Vargas, Yuli Mateo, Sergio Vargas, Olga Tañón, quien toca la música, de quien, nadie, y existen, y subsisten, entonces, porque aquí, Erick Sánchez, Madera Nueva, Son Mayor, Sández Tiquici, A La Solución, Nácar, Este, Elena Omaña, Charly Hernández, Iván Bolaños, el que usted quiera, ¿dónde están las grabaciones? ¿dónde están las canciones, de cada uno? ¿dónde están las producciones, apretando la radio, para que sonemos? Tres por año, cada cuatro meses, es un tema nuevo, que tenga una rotación, de cuatro meses, entonces, si cincuenta artistas, chicos, grabamos, ¿no le dejamos campo, aquí afuera? Correcto. Pero no lo hacemos, pero no lo hacemos, entonces, usted en Brasil, se encuentra, que el 96%, de la música, que suena en la radio, es brasileira, y los conciertos en Brasil, son en estadios, de 30, 40 mil personas, pero, ¿por qué? porque eso es lo que está en radio, ahora, si yo soy dueño, de una emisora, y a mí me llegan a presionar, que ¿por qué no los pongo? yo le digo, bueno, ¿y qué les pongo? ¿ya grabó? ok, venga, sentémonos, vean, la emisora, se tiene que convertir en la disquera, de los grupos, cada emisora en su género, ya sabemos que hay una que va más para la cumbia, hay otra que va más para la salsa, otra va más, otra va a poner un merengue, todas van a poner una bachata, todas van a poner, o sea, ¿por qué en Costa Rica no hay un grupo que haga reggaetón? si tanto lo criticamos, si tanto suena, y deja tanta plata, porque a nadie se le ocurrió, que es un grupo que haga, pues háganlo, alguien lo pega, alguien lo pega, ok, háganse un grupo de bachata, de reggaetón, y lo pegan, pero no abandonen a las orquestas, porque la gente también las necesita, la gente ocupa las orquestas, la gente ocupa los grupos vocales, los grupos románticos, como Gaviota, como Vía Libre, como Reunir de vez en cuando a Manantial, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿cuántos solistas en Costa Rica hay, hay, que cantan música romántica? un montón, Duvalier Quiroz, Elena Maña, Luna, este, Alietrán, Rogelio Cineros, ¿verdad? O sea, las Cineros tendrían, contenidos y tonos, pero siempre hay una queja, la queja está primero, después está la duda, y después está la acción, no, primero la acción, primero grave, salga, salga, claro, Costa Plata, y lógica, lógica, pero ya fuera también, Costa Plata, no se lo regalan, no cae el cielo, entonces, desde ese punto de vista, estamos perdidos, porque tenemos una industria musical grandísima, ahora resulta que somos 30 mil músicos, para la teletón, 30 mil, eh, 30 mil artistas, pero digamos que somos 15 mil músicos, la mitad, ¿cuántas producciones al año, en Costa Rica? vea, cuando yo voy a los premios acá, hay de hip hop, hay de rock, hay de esto, hay de scale, hay de reggae, hay de música, aparece de todo, y era que interesante, que son de escenas, que son de escenas, entonces, si tu país te da salsa, te da merengue, te da bachata, te da baladas, te da song, te da boleros, te da cumbias, ¿pa' qué quieres lo que viene afuera, si tu país te da bala? pero si nosotros como artistas, solo ponemos, solo ponemos excusas, en eso tenés bastante, bastante razón, eso es una forma de verlo, si se produjera más, es que ya le dije, el gran combo, el gran combo no está pensando, ¿qué le pegó a Nietzsche, para grabarlo? ellos hacen su música, o sea, ¿qué nosotros estamos esperando? ¿qué suena? además canto ni para tocarlo, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? no, haga su música, a veces canto no, no, y yo, y yo, y todos le quieren parecer, a más alto, y a Víctor Manuel, y a Víctor, ¿para qué? si ellos no necesitan, que nosotros nos parezcamos a ellos, para nada, no les está haciendo falta, y nada, nosotros sí necesitamos a ellos, nuevos derechos, ¿se acuerda José, cuando estábamos carajillos, que uno iba a la mejengue, decía, yo soy Chico Hernández, yo no acuerdo, yo decía, yo soy Chico Hernández, es cierto, es cierto, yo no sé quién era usted, la liga, Pante Gaza, no, y digamos en el caso mío, eso que estás diciendo, fue tan radical, ¿verdad? que yo cambio de equipo, cuando soy pequeño, porque vendieron a Walter, en el fondo, a la liga, de la fulencia, yo era saprecista, entonces usted era Walter, y vi todo lo de la Walter en el fondo, y cuando lo traspasaron de equipo, yo me cambié a la liga, eso tenés toda la razón, es cierto, tiene que tratar de tener su propia identidad, bueno, vamos a preguntarle a acá ambos, ¿qué proyectos tiene la solución? ¿qué proyectos vienen de ustedes, para ahora, a preguntarte este proyecto nuevo, y más proyectos después? A mi hijo, que le cuente, bueno, puedo decirlo el 29, sí, sí, diga todo, porque el 29, lo que vamos a hacer, es celebrarle a un grupo, porque no puede venir, que es un grupo, no es otro, pero si puedo decir el nombre del grupo, y todo, puedo decirlo, sí, claro, el 20, bueno, el 20 de junio, está esto, de Rezón de los Ticos, es este, un homenaje, como a la música latinoamericana, que es Papi, lo dijo, Lavillo, Santanera, Nietzsche, Gran Combo, y el 29 de junio, y le celebramos, porque son, más que amigos, son hermanos, al Gran Combo, de Puerto Rico, vamos a hacerle, un tributo, el lunes 29 de junio, es así, verdad, a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, un homenaje de Gran Combo, que, para nosotros dos, por lo menos, nosotros dos, es lo máximo, lo que, lo que es la salsa, ¿no? Entonces, los proyectos, y, bueno, de la solución, no solo eso. Una pregunta, Carlitos, vos tocas, con un otro grupo, parte de la solución. Antes de entrar a la solución, antes, tocaba con un grupo, con una banda de garaje, de rock, con los ex compañeros, del colegio, luego yo me salí del grupo, porque ya entra la solución, y, la salsa, a mí lo que me mueve, la música latina, pero, así, antes estuve con un grupo, con ese grupillo de rock, y, como le dicen a uno, matachivos, verdad, que a veces los llaman a uno, a tocar de un lado, que el otro, pero, siempre he estado vivo con la solución, desde el 2018. Yo el otro día vi, en vivo, estaba con Javier Cantín, y creo que con tu hermana, verdad, estaba viendo yo el en vivo, y Javier te preguntaba, que si vos ibas a ser, en algún momento, el heredero, esta, por qué esta la solución, que como lo veía, entonces, voy a hacer esa pregunta, muchas veces, me han preguntado muchas veces, y yo lo que digo es, desde ahí hasta, hasta que Dios, y mi papá me lo permitan, verdad, porque él es el dueño, y el, difícil de todo eso, director, tengo muchísimas cosas, que hay que aprender todavía, yo creo que no, no he aprendido ni la mitad, de esto, pero, ahí paso a paso, poco a poco, uno va, va creciendo, pero todavía no, tal vez unos, no sé si 15, 20 años más, tal vez ya pueda ser, como el director del tarima, pero, no, todavía no, pero, ¿qué es director del tarima? Porque el otro día, Eric Sánchez, me habló de director del tarima, que él había sido director del tarima, de la, explosión, ¿qué es el director del tarima? El director del tarima, es el que, puede en la tarima, decir, qué canción sigue, qué show se va a hacer, si pega una canción, con otra, es ser director del tarima, director musical, es el que monta los arreglos, tiene las ideas, entonces, ser director del tarima, y ser director musical, no es lo mismo, hay dos grandes diferencias, porque el que monta en ensayo, y ensambla, y todo es el director musical, por ejemplo, en la obra teatro, yo la escribí, José Arcellul, la monta, porque hay temas, de teatro, que él maneja, porque es actor y director, yo no, yo soy escritor, entonces, en el teatro, hay muchas cosas, que no se permiten, la espalda, cuidado con tres cuartos, cuidado con esto, levante la cabeza, hable más fuerte, cosas que ellos saben, que uno como, como escritor no, entonces, es lo mismo, el director musical, es quien llegue en monta, a ver, como tiene que sonar, que tiene que sonar, que quiere que le suene, el director de tarima, es el que cuenta, que dice que va, entonces, vamos, Carlos pudiera ser el día mañana, con el ayuno, el ayuno toque, que si Carlos no arregla, porque trabajo con eso, porque, es un don, no es algo que le tenga que gastar, es un don, y si no le gusta, no hay, entonces, él le puede pedir a, a un músico que escribe, que le haga un arreglo, y lo monta, y después se lo dirige en tarima, pero la arregla, lo llevo, vos me entendés, hay gente que escribe la película, pero la dirige otra, te estoy entendiendo perfectamente, y por dicha me lo explicaste, porque, cuando Erick lo, lo habló, yo no tuve la, no se me vino a preguntarle, que era, y es importante, conocer esas cosas, para eso hacemos estas entrevistas, para conocer los mismos de ustedes, para que la gente sepa más de ustedes, bueno Carlos, sin embargo, tiene mucho, Erick es un gran, siempre está, pero, pero aparte, la gente los quiere mucho a ustedes, y quiere saber, por ejemplo, cosas de la orquesta, verdad, a mí me interesaba mucho, la entrevista, para, bueno, Carlitos, que está tan joven, darle a quitar, y a escucharle, por ejemplo, que te gusta, crees que te va a gustar, escribir, o, o, todavía no has, no has intentado, has escrito alguna canción, letras, he escrito varias, letras si, de hecho ahora, como, el otro año cumplimos 20 años, venía con una letra, venía con unas rimas ahí, y yo soy de los que, si, si hago la, se me viene la idea a la cabeza, y no la escribo, se me va, pero todavía la tengo aquí, y, con respecto, también a lo de director de tarifa, me ha pasado varias veces, que, de mi papá, otro, de X, oye razón, a veces, él, se baja de la tarima, y a veces, de yo agarro el timbal, o algo así, y un día, don Erick Solano, o a Pini, el que también queda, a cargo, cuando mi papá no está, me dice, cuente usted, y claro, obviamente a mí me entra miedo, pero, ya, pasar de tiempo, yo no sabe cómo van las cuentas, entonces, me dice, cuente, cuente aquí suavecito, aquí son cuatro, aquí son tres, pero, ahí poco a poco, como le digo, uno va aprendiendo, a ser el director de tarima, y, con respecto a lo de escribir, o algún arreglo, no, nunca, nunca se me ha venido a la cabeza, tampoco tengo el conocimiento, tan amplio, para hacer un arreglo, pero claro, que sí me encantaría aprender a ser uno. Qué bien, qué bien, bueno, y, ustedes acaban de celebrar, algo importantísimo, 81 años de su abuelo, y de tu papá, ¿cómo, cómo ven a, a, a ese hombre, que sigue siendo algo extraordinario, el día que lo puse, me reí tanto de sus ocurrencias, es tan, tan, impresible, ¿verdad? Con esa facilidad de humor, de dominio de escenario, de ser él, porque, su abuelo tiene algo, que es increíble, él, es él, ¿verdad? ¿Qué piensas vos de tu papá? Dami. Una persona muy alegre, una persona, muy, muy carismática, desde, desde que estaba niño, él siempre me, me ayudó, y me decía, siempre quiso, bueno, y es un anhelo que él tiene, que yo aprenda a tocar jazz, en la batería, siempre estuvo ahí, esmerado, cuando venía, me enseñaba, este, cómo tocar, las bases, y, siempre, siempre ha sido un, un abuelo muy especial conmigo, y, yo lo adoro, lo amo, de hecho, le estaba diciendo a mi papá, y, y se lo puse a los compañeros, y cuando yo lo vi tocando, como estaba tocando en banda, también, se me quería, salir a, las, las lágrimas de verlo, es algo, increíble, es un, realmente, todo el, poco, con 81 años, y comenzó tocando, es algo, increíble, la verdad, muy, muy, muy especial, quería decir algo, también, de lo de la música original, una vez, tocando en, en Peppers, terminamos, el toque, y, fueron, 25 temas, y, era, era música original, nada más, y, música, hecha aquí, en Costa Rica, música de Periquín, de Sus Diamantes, todo lo que toca, toca la solución, bueno, yo, 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 me quedaba así, impresionado, yo decía, si se puede, o sea, si se puede tocar música original, es cuestión de que, a uno se le quite, como, como esa, esa duda, ese miedo, de decir, me va a pegar el tema, como va a reaccionar la gente, yo creo que hay que probar, hay que probar, este, hay que reinventarse siempre, como dice mi papá, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que tocar, no hay que tocarlo, no hay que, ya yo me di cuenta, que no se puede tocar música original, Obviamente cuando uno siempre empieza, uno siempre empieza a temas de otras orquestas y también para darse una idea del sonido que uno quiere, que uno quiere adquirir, ¿verdad? Porque hay orquestas, digamos, por un ejemplo, Madera Nueva, el concepto musical de ellos, el formato, uno lo oye y es estar oyendo a adolescentes de Venezuela, o sea, el formato, no la, como el estilo. Entonces yo creo que también el hecho también de tocar música afuera, en cierta parte tiene su ventaja también para descubrir qué sonido o qué tipo de sonido semejante al que escuchó quiere uno en su propio artista, ¿verdad? Y creo que ya la solución en 18 años ya tiene su propia identidad, su propio sonido y eso es muy importante, que la gente nos oiga y diga de una vez es la solución. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. ¿Y qué le pasó a mi mamá por ahí? Siento eso que están diciendo y aparte que es cierto que siempre has tenido casi la misma base, ¿verdad? La percusión. Así que la percusión de ustedes ha sido muy sólida, ¿verdad, Tito? Aparte de percusión, el tiempo estuvo Grepen Solano, estuvo Papini, estuvieron como siete años. Luego estuvo Francisco Barrocal, Paquito, estuvo también José Rivera, luego Alberto Papini, papá y ahora estoy yo. Sí, pero casi que ha sido siempre muy poco movimiento en ese sector de la orquesta, ¿verdad, Carlos? Papini y yo ya hemos estado mucho dando, entonces eso afinca mucho. Y ahora vino Carlos que trae mis genes, entonces es muy sencillo porque casi que pensamos igual, ¿verdad? Muy, muy parecido pensamos, entonces eso nos ayuda mucho a que sea fácil. Y una pregunta, ¿y ahora pusiste a Papini a cantar? Siempre, siempre, cuesta mucho, lo que pasa es que yo le he venido diciendo, ma, este, tenemos que entender que el show es el show, el show es el show, y si usted es parte del show, tiene que apuntarse, porque si no, no, póngame a cantar, está bien, y vieras que a la gente le gustó mucho, le gustó mucho. Tiene una voz muy linda. Sí, sí, muy linda. Cuesta mucho, cuesta mucho con tu carácter, pero posiblemente esta situación va a cambiar a mucha gente, ¿verdad? Mira, José, yo ahora hablaba con Royne en Locomanzo, que vamos a grabar un tema con la solución. Voy a grabar un tema, yo escribí un tema, es que tengo canciones para regalar. Bueno, pues vamos a, vamos a ver una salsa que seguramente la otra semana la grabamos, estamos buscando los recursos, pero los vamos a encontrar. Y, realmente, yo le decía a Royne, uno no se puede detener, si es cierto que el mundo cambió, o el mundo se detuvo, pero la vida no. O sea, si se hubiera detenido, y nos dicen, por seis meses no van a tener hambre, ni van a tener sed, o sea, van a ser como androides, y perfecto. No breten, quédense en la choza, o en el FMI, no. No, hay que seguir, hay que seguir creando, hay que seguir grabando, hay que seguir estando presentes. Y repito, Costa Rica merece, como país, los artistas que queramos producirle música, producirle películas, producirle series de televisión, producirles obras de teatro, producirles nuevas coreografías, nuevos bailes, nuevas cosas. Porque, todo, todo evoluciona. Yo no me explico, como en Colombia, me he hecho todas estas películas que casi que se adueñaron de Netflix, en todas las series. ¿Por qué en Costa Rica no hay una novela? ¿Por qué en Costa Rica no hay una novela? ¿Por qué la gente ve una novela turca, o una novela colombiana, o una serie colombiana? ¿Por qué? Porque están bien hechas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué las hacen? ¿Por qué las hacen? ¿Por qué también? ¿Por qué no las hacen? ¡Hagamos! ¡Hagamos historias! Hay gente que puede escribir una novela. ¡Uh! Hay gente que puede actuar. Mucha gente que puede actuar. Entonces, me parece a mí que muchos directores, mucha gente en luces, y mucha gente en sonido, y mucha gente en todo, en maquillaje, en vestuario, o sea, démosle trabajo al costarricense, explotemos, reventemos, salgamos adelante, los bancos que tienen tanto dinero. Ya, eso es lo que yo quería tocar con ustedes dos. Es interesante la actitud del banco, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho la actitud del banco. No sé ustedes cómo lo sienten, pero a mí la actitud me ha llamado poderosamente la atención, y ojalá que ese presupuesto del banco siga encaminado hacia los artistas nacionales. ¿Verdad? Vale, sí, sí. Vale. Es que sí. Hemos tenido un... O sea, a mí me ha gustado mucho esos empilos. Sí. He sido... ¿Qué? Demostrando que podemos, efectivamente, lo que vos estás diciendo es real. Y claro, con una empresa de esa envergadura, se pueden hacer montones de cosas. Creo que han sido exitosos. No sé cómo lo sienten ustedes. ¿Qué tal? Son muy lindos. Muy, muy lindos los espectáculos del banco. Y todo. El Garcilba, ¿verdad? Que le da un nivel superior a todas las cosas. Muy bueno. Le da paz, le da tranquilidad, pero le da mucho nivel. También le da mucha alegría. Es muy oportuno. Y él es muy bueno. Fue una muy buena decisión. No, no es una muy buena decisión. Y ahí están demostrando que Edgar conserva lo más importante, lo que vos estás diciendo. Es muy difícil ser un presentador de un espectáculo, de esa índole. Creo que Edgar tiene, y sigue teniendo, y ojalá que vuelva a la tele, porque él es un profesor ya. Es un profesor. Él tiene, la gente tiene que entender que la gente, que no todos tenemos esas atribuciones, esos atributos que tenemos, que tiene Edgar para presentar, que tenemos para producir, que tiene tu hijo para tocar las tumbas. O sea, a veces menospreciamos lo que tenemos. Y bueno, tenemos, tenemos grandes, grandes personas, y esta presentación del Bach, creo que se ha ganado la admiración de todos. ¿Verdad? ¿Qué te va a decir? Sí, claro, ha sido, ha sido un paso muy importante del Bach, y patrocinarnos no solo a la solución, sino a muchos artistas. Yo he visto varias transmisiones, más que todo cuando hay orquestos, me gusta mucho verlas, y ver su nivel, y cómo tocan. Y la verdad es que ha sido un gran trabajo, el trabajo de ellos, que se les agradece muchísimo también. Porque mucha gente me preguntaba, ¿cuándo va la solución? ¿Cuándo tocan en el Bach? Y papi siempre, con su paciencia, nos decía, va a llegar, va a llegar el momento. Y gracias a Dios que vos... Viera que joder a todo el mundo, ¿qué? ¿Por qué no lo llaman? Que perro, si pade, paquete. Todo lo tiene Dios en las manos, no te preocupes, va a llegar, va a llegar. Ay, fue fabuloso. Esto tuvo una presentación rosa. A mí me ha encantado ver, me parece que Chochón sigue teniendo la magia, la magia, la elegancia, la prestancia. Es un artista importantísimo, Carlos. Es un artista. ¿Verdad que sí? Chochón es ese artista que nunca caduca. El artista que siempre estará bien, es ese. Me encantó mucho. Me encantó mucho y además de que ha tenido mucha nobleza con la orquesta, él, su familia, es un artista extraordinario. Sí, 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 definitivamente a mí me encantó. De hecho, te he hecho todo cortado. Listo para varios programas. Ayer los puse... Bueno, tu hijo me hizo el horror de ingresar al programa. El programa lo que pretende es eso. ¿Qué pretendemos con el programa? Darle mucha exposición, que ya la página lo hace. Pero que la gente vea. Y ya sentarse un ratito, que se sienten un ratito y vean lo que la página siempre les está poniendo. La página está posteando. Tu trabajo. El trabajo de todos los artistas. Pero con el programa lo que pretendemos y con estas entrevistas es de afirmar que la gente conozca más al artista. Que la gente se dé cuenta de dónde vienen. Por ejemplo, yo sé que usted es... ¿Usted es de Atillo, ah? Yo soy de Atillo, sí. Correcto. ¿Y en Cali? ¿Usted dónde es? Yo... Yo vivo en Cuatro Reinos. Sí, no sé, yo sé. Pero ¿dónde naciste? Yo nací en Magobleán. Lo que pasa es que yo me crié en Alajuela. En Alajuela. ¿Cómo se llama ese barrio lindísimo donde estuvimos en 81? El cacique. El cacique. Bueno, la verdad que ha sido experiencias tan lindas, Carlos. Yo como vos tengo... ¿Qué fiesto, hombre? Ah, qué fiesto. El cacique. Yo, yo, usted tengo la dicha. Mi ser tu amigo, que es una dicha, ¿no? Gracias. Concierte y disfrutarte. Y una cosa, tú no son a muchas personas, pero una cosa es disfrutar. ¿Has disfrutado tanto? ¿Has disfrutado tanto? Tus facetas. ¿Te acordás en Panamá, con Chío Feliziano? Claro, por favor, uno me va a acordar de eso. Pero te voy a hacer una pregunta. Y una pregunta que quiero que me la cuentes. Vamos a volver a tener la opción. Sí. Sí. Obviamente que sí, porque no se hizo para tres noches. Pero hay que esperar. Creo que... El año entrante debía de presentarse esta gran obra. De Jesús, el musical. Entre el Getsemaní y el Golgotha. Y yo la titulo. A mí me la cambiaron el nombre. Por temas de que es muy largo el nombre. Pero se llama Entre el Getsemaní y el Golgotha. Todo lo que sucedió con Jesús. Entre el Getsemaní y el Golgotha. Este, sí. Vamos a volver a tener. Yo sé que sí. En el tiempo de Dios. José, en todo esto que está pasando, como el día antes de haber sido, los tiempos son de Dios. Nosotros queremos a veces las cosas a nuestra manera. Pero Dios es sabio. Él es el único sabio, prudente y los tiempos son de Dios. Entonces, tranquilo. Vendrá como tenga que venir. Como dijo mi hijo ahora, papi. Con esa paciencia. Así, espérense. Nos van a llamar. Tranquilo. Ya. Sí. Así va a ser. Así va a ser. Lo que usted... Lo que es un hecho es que si usted siembra papayas, van a nacer papayas. Eso sí. Aguacates, van a nacer aguacates. Hay gente que no siembra nada y quieren tener un pocero en la choza lleno de frutas. ¿Y cómo? Y no siembra. ¿En qué momento? ¿Cómo van a nacer? Así es. Bueno, voy con las preguntas que a todos les salen. Voy con las preguntas que a todos les salen. Y lo va a hacer muy incómodo a usted. A usted lo va a hacer muy incómodo. O sea, yo quiero que me cuente aquí la historia de por qué usted se hace cartagno. Cuéntenme esa historia. A ver, no es incómodo. Eso es muy sencillo. Yo sé cartagno desde niño. ¿De niño? Desde papá. Desde que tengo ocho años que fui a ver al Peyomés, al cartaginés, jugar contra Limón, por cierto. Porque nosotros íbamos donde Pío de Jain, donde Denny Jain, familia Jain, a cartagno, cada quince días. Ese domingo jugaba cartagno a las tres contra Limón. Y nos fuimos caminando porque estaba el pibe y Denny, que eran cartagos. Mi papá y yo. Ese domingo salió cartago con un uniforme blanco, 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 manga larga. No se usaba patrocinio, pero les pude cartagno. Cartago le ganó ese día a Limón, cinco a uno. Leónel Hernández, metió gol igual y igual. Usted sabe el cartagno. ¿Qué es el cartagno? ¿Qué es el cartagno? Sí. El cartagno es del que le estoy hablando. ¿Usted sabe quién? Usted, por favor. Yo salí enamorado de ese equipo. Pero mi tata, que era tan zapisista, agarraba un megáfono y chiquitú. Usted me llevaba al estadio de zaprisa. Siempre que yo estaba en el estadio de zaprisa, ¿te acordás que detrás del marco sur había un cronómetro que informaba a todos los estadios? Entonces yo siempre estaba preguntándole, papi, ¿cómo va a cartagno? A ver, a ver, a ver, está roto y lo fíjese ahí. Están me preguntando. Ya yo, adulto, ya, ¿qué? En 2005, por ahí ya, es que yo soy cartago y siempre sigo cartago. O sea, no como el del 2002, siempre sigo cartago. Yo me quedo con cartago. ¿Por qué? Porque, te voy a ser muy honesto, a todos. En una final que ya era el Drummond, se cayó ahí en el área y quitaron penales, quitaron el título a Félix de León. Estaba en Canal 6, iba a tocar un evento de un programa que se llamaba Zapotico, que competía con el chinado. Ese día fue ese partido. Ese día decidí totalmente quedarme con el equipo mío y ya, leía a mi tata, a mi tata, olvídese, yo no quiero nada con ese equipo. No me gustó eso. Pero, yo te puedo decir, José y Calixto, yo fui a ver al estadio, a ver a Zapotico, campeón contra Limón, contra la Liga, contra Heredia, y yo terminaba el partido y venía para mi casa. O sea, ni un hurra, ni una corneta, ni nada. Cartagena sí me ha sacado la larga. Me ha sacado la larga. Porque es el del fondo del corazón. Yo creo que era como por mitad. O sea, Calixto está ahí donde usted lo ve. Ajá. Y unos añitos anda siguiendo a Cartagena, igual que él. Calixto, si para esto hay tiempo, cuéntame. Yo soy moraísta. Usted es moraísta, abuelo, abuelo. Y los que me volcaron, así, sinceramente, los que me volcaron a hacer esa proyección, porque yo, de bebé, mi familia está muy dividida. Por parte de mamá casi todos son manudos, y por parte de papá algunos son morados y manudos, pero hay más morados, ¿verdad? Entonces, entre mi abuelo y mi papá me hicieron morado. Y me acuerdo que la primera vez que mi papá me llevó al estadio de Cartago, de Cartago, es un equipo que tiene muchos años, pero lamentablemente, y la mala suerte, no ha ganado muchos campeonatos. Y veo yo unos de 10 añitos, niños de 10 años, bueno, madre mía, con la camisa de Cartago, y me le quedo yendo a papi, y le digo, papi, ¿ellos son Cartagos o los papás los obligan a ser Cartagos? Y claro, es serio, es Cartagos, y sí son Cartagos, de verdad. Bueno, y ojalá que en algún momento sean campeones. Y partidos, se fuese a Cartago con mi papá, nos ha visto un montón. A él le ha tocado ganar unas veces, a mí otras veces, pero siempre disfrutamos de eso. La gente lo recuerda morado, yo no sé por qué. Sí, porque sí, porque había una identificación, comitata, en ese sentido. Sí, pero ¿sabe cuándo era que más me gustaba? Los clásicos, el resto de los partidos no eran tan... Lo que me ha gustado siempre es ir al estadio, yo sé lo que es un domingo ir a tres estadios diferentes, un domingo. Téreo, Carlos, ¿tanto te gusta el fútbol, que vas a tres con un extraordinario fútbolista? Una vez me fui a ver, a las once, Zapriza, Zapriza jugó contra Palmares, creo, ¿verdad? A las once, Tibás, a las tres jugaba Heredia contra Punta Arenas, en un partido que estaba Marvin Ovando Jr. y Marvin Ovando, padre, ¿verdad? Con Herediano. Me fui a ver Herediano Punta Arenas a las tres, a las diez, Tibás, a la una, sí, me fui para Heredia. Y jugaban a las ocho, a la abuela Limón y me fui a verlo. Un domingo fui a tres partidos de fútbol, siempre me ha encantado el fútbol, siempre. De ahí he visto de todo, pero el equipo del Almas Cartagena, que espero que este miércoles pueda clasificar, casualmente nos toca con el Deportivo de la Prisa, a quien le digo que yo no le tengo ningún temor, yo no veo un equipo tan importante como para no poderle pasar esa serie, porque si usted ve, los tres equipos se dan de tubo a tubo, o sea, se dan, se dan duro. Pero, Cartagena tiene que pasar el miércoles esta puerta. Que tiene, tiene dos marcadores para pasar, ganar y empatar, Guadalupe tiene que ir a ganar. Si usted se da cuenta, a las ocho contra Guadalupe, nos llegan en 3. ¿Tú estás acertado? Ah, ok, ok. Ahí sale el clasificado. ¿Sí? Que bueno. Pero bueno, eh. Siga con las preguntas. Bueno, ¿qué signo soy? Pisces. Leo. Ah, por razón me llevo bien con vos. Yo soy Leo. ¿De qué fecha sos vos? Yo soy del 9 de agosto. 9 de agosto, yo 23, yo soy límite. Calce en real. ¿Qué interesante? ¿Y qué? ¿Está dónde? ¿Tiene novia? No, yo soy del pero. ¿Y nada de novia? Nada, nada, nada. ¿Y Carlitos? ¿Cómo está la situación sentimental? Yo muy tranquilo, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Muy tranquilo. Trabajando bastante. Trabajando bastante. Bueno, de verdad que ha sido un placer haberle estado un ratito con ustedes. Carlos, usted sabe lo que yo lo apino. Y a tu hijo, pues, yo me acuerdo, me acuerdo una vez que me llevaste el tobogán y todavía estaba con él. Creo que ya había nacido. Imagínate. Imagínate. De acuerdo, ustedes, ¿sabes? Sí, claro. No se acuerda. De verdad que nosotros hemos tenido, pues, una amistad de muchos años. Yo sé que la gente va a quedar. Pues toma comida, ¿ah? Tenemos que hacer una buena rapida. A mí lo que me interesaba era, más que todo, los planes de la gente, pues, ir a escuchando que haya solución para muchos años. Aparte de la solución, ¿qué otro grupo tenés? ¿La Big Bang? La Big Bang, ahí está, la Big Bang de Pitusa. Pero, ¿sabes qué? También está todo el teatro, que venimos con esta obra que va a ser muy buena, muy buena para que la gente vaya a reír y a escuchar una buena obra. En eso estamos ya montando la del sábado y el domingo que hicimos ensayo. Y también, paralela a esta obra, quiero volver a montar Amor, Bohem y Bolet. Volver a tocarla porque hay que estarse reinventando. ¿Qué nos está preparando? Bueno, eso es lo que es el que dice. Ahora, la solución, que Carlitos, con muchas sorpresas más y que, gracias a Dios, es para muchos años más. ¿Verdad, Carlitos? Los dejo a los dos para que se despidan Cuando ustedes se despiden, cuando están en los coques Es alegría, es entusiasmo ¿Verdad? Y la gratitud enorme por el rato Porque yo sé que no es fácil Ojalá que vean la entrevista Y la compartan ¿Cuándo pasa? Y eso lo vamos a pasar mañana ¿No es quién? Mañana lo pasamos y aparte va a quedar en YouTube ¿A qué hora? La pasamos en dos horarios A los siete de la noche Y a las diez de la noche Muchas gracias, Roger A tener de fondo Música de la solución original Van a llevar el nombre De los dos, vamos a quitarla bien bonita De verdad que muchas gracias De parte de todos sus fans De parte de la página Muchísimas gracias por estar acá Gracias a todos Muchas bendiciones Y que confíen en Dios Con todo Y él va a hacer que las cosas sucedan Uno trabaja Se preocupa Pero él es el que hace las cosas Nosotros hacemos lo que se puede Y es lo que se puede Gracias por la entrevista Y que Dios los bendiga Cuídense y quédense en casa Y sigue adelante José Sigue adelante José Porque es bueno el propósito No, no, usted sabe que nosotros Como yo les digo a todos los que entrevistan La página no es mía Es de ustedes Y yo chavo La página es por y para ustedes ¿Verdad? Esa es la idea La idea es que Que todo lo que ustedes hagan Por pequeño que sea Nosotros lo vamos a tratar Bueno José Los martes Sabor y arte Con pitura En Extra TV 42 ¿Verdad? Se nos olvidó hablar del programa Oye, hablamos un poquito del programa ¿Cómo te has ganado? Bueno, un poquito ¿Cómo te has sentido Esa faceta De productor Bien De televisión Ahí estoy con Betsy ¿Verdad? Ahí Sabor y arte Con pitura Ahí hablamos los dos Entrevistamos artistas Llevamos artistas Siempre estamos apoyando El arte costalescense Que hasta eso Uno los invita y no llegan Imagínense Cómo son de duros aquí Mira eso Algo increíble ¿Verdad? Esa es la gente Una vez me dijo Un carajo Me dice Es que usted Pasa solo posteando A los mismos siempre Digo Oye, pero es que Esos mismos siempre Me mandan el material Bueno, me mandan el material Yo con mucho gusto Porque yo no me puedo Discutir A mí no me gusta Discutir Yo creo que Uno tiene que entender Que en estos medios Es un medio muy difícil Uno tiene que buscar Pinto O sea, es una competencia Esto es una competencia Y el que se queda ahí En la casa Con temor Y comiendo Es un problema de él Correcto Y a veces Hay gente Por ejemplo Yoko Gómez Ella Ella todo me lo pasa Entonces Si me lo pasa Y ella quiere Que yo la promocione ¿Por qué no la voy a promocionar? Está bien Yo trato de gozos Siempre me pasas Van Yo trato De apoyar Al que Al que quiere Al que se deja apoyar Bueno, José Gracias Gracias Un abrazo Adiós Adiós Gracias Gracias Espero que le den Me gusta Que compartan El video Y que sigan Disfrutando De nuestros dos programas Y de nuestras entrevistas Se pueden escuchar, porque los transformo en notas sabrosas para gozar. Mi bisabuela, una gran pianista, concertista por demás.